Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita. Oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3470 del 22 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Rifa Antioqueña llegó entregando 45 millones de premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 9388. Repito, el número ganador es el 9388. Felicitaciones a los ganadores. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.